Hola a todos, aquí María Emma con ustedes nuevamente en otro tutorial más para tirarte sin miedo. El tema del tutorial de hoy va a ser cómo promover tu multinivel o MLM a través de tu plataforma de Wasanga. Pero lo primero que te voy a pedir es que pases por mi página de Facebook y si no me has dado like o friend request, pues por favor, para comunicarnos y poder saber cómo te puedo ayudar. Ok, vamos a ir entonces a nuestra plataforma de Wasanga, nuestro blog. Vamos al área de miembros. Ahí ponemos nuestro nombre de usuario y abajo nuestra contaseña. Ok, luego vamos a entrar a nuestro blog. Ok, dentro de nuestro blog, nosotros lo que queremos es que nuestra página sea nuestra marca personal, ¿verdad? Por ejemplo, María Emma Torres te ayuda a crecer tu multinivel, pero dentro de mi blog yo tengo mis productos, ¿verdad? O por ejemplo, en el caso de Karilu, que lo está haciendo súper bien, ella es lo que te falta hasta aquí con Karilu. Ella tiene recetas, tiene consejos para hacer ejercicio, pero también tiene su multinivel, que es el Beachbody, que vende los productos de los paquetes de ejercicios. Y pues tu producto, tú lo vas a poner aquí en lo que se llama la columna o los widgets, para que las personas decidan cuándo quieren comprar. Y aquí en el contenido, tú te vas a encargar de escribir cosas positivas hacia tu producto. Por ejemplo, si tu producto es el café, que está bien ahora, está bien de moda y bien pegada esa multinivel, habla de los beneficios del café, cómo ayuda a los niños, cómo está probado los testimonios. Todo eso lo vas a hablar aquí y aquí vamos a tener las opciones para adquirir los productos que tenga tu compañía. ¿Ves? Entre medio puedes poner artículos que sean relacionados a otros multiniveleros, aprender cómo hacer sus presentaciones, aprender cómo hacer sus reuniones, consejos que quieras dar y pues siempre informando acerca de tu producto, ¿ok? Entonces, les voy a enseñar cómo hacerlo. Van a ir aquí a donde dice apariencia. En apariencia van a ir a donde dice widgets. Ok. Esto que está aquí es la barra lateral principal, o sea, esto que está aquí es lo que es esto aquí, esta columna, ¿ok? Para que vayan visualizándolo por fuera y por dentro, ¿ok? Aquí te dan las opciones que tú puedes tener y esto es lo que ya está predeterminado, pero se puede cambiar. Lo único que no se puede cambiar es el video de Guasanga. Ese video es el único que ya está ahí puesto y no se puede quitar. Aparte de eso, cualquier otra cosa se puede cambiar. Ok. Tú vas a ir a Google. Y vamos a buscar una foto de un multinivel. ¿Qué multinivel usamos, Efe? Bueno, rapidito. Aquí estás a estar conmigo ayudando. ¿Organogol? Vamos a buscar Organogol. Está bien pegado. Entonces, vamos a darle Organogol aquí y le vamos a poner imágenes. Y me van a aparecer muchas imágenes famosas, o sea, bien usadas, de Organogol. Yo voy a escoger la más que me guste. Voy a ponerle un widget. Mira, esta está buena. Y voy a grabar la foto. Le voy a dar al lado derecho del mouse donde dice salvar imagen como o save image as. Y lo vas a grabar en el folder que tú desees en tu computadora. Y nos vamos a salir de ahí. Vamos a volver a acá los widgets. Ok. Vamos a estar trabajando con los widgets, pero antes de entrar a esta área, tenemos que preparar lo que va a ir aquí en el texto que vamos a poner el Organogol. Lo que acabamos de hacer, tenemos que prepararlo primero para poder ponerlo aquí. Así que van a coger y van a ir a entradas. En entradas vamos a abrir una nueva. Aquí no le vamos a poner ningún título porque esto lo estamos haciendo para sacar el código que necesitamos para los widgets. Así que no te preocupes por poner título ni nada. Aquí vas a subir la imagen que acabas de grabar de Organogol. Le vas a oprimir, añadir objeto. Vas a subir de tu computadora. Seleccionar. Buscas el folder donde tú la pusiste, la carpeta donde tú la pusiste. Yo la puse aquí. Para buscar la foto. Por aquí. Y vas a poner la foto. ¿Verdad? Ahora la foto, tú la tienes que amarrar a tu negocio. O sea, yo no sé cuál sea. Vamos aquí a buscar Organogol.com. Vamos a suponer que este fuese tu website de afiliado que siempre te dan cuando tú estás en un negocio de afiliado. Siempre te dan un website de la compañía. ¿Verdad? Pues yo te recomiendo que pongas ese website. Aquí en esto que estamos haciendo ahora los widgets. Vas a copiar eso. Y donde estás poniendo la foto, le vas a decir aquí, donde dice enlazado a URL personalizada. O sea, que quieres ponerle una dirección a esa foto. Y ahí vas a pegar la foto. Digo, la dirección de Organogol. La que acabamos de buscar acá. Que sea tu página de afiliado. El enlace. ¿Ok? Lo vas a poner ahí. Y le vas a dar insertar. La foto no salió. Vamos a volver a tratar. Eso puede pasar. Así que no se frustren. Aquí le tienes que poner Organogol. Bueno, que lo revisemos. Por alguna razón esa foto está llegando broken. Vamos a volver a tratar. Si no, buscamos otra foto. Este tutorial es en vivo. Pueden pasar todas estas cosas. ¿Ok? Vamos a volver a tratar. Sí, pero parece que en la foto está malita. No. No. Ok. Vamos a seguir aquí donde estamos. Mira. Así es WordPress. Tú tienes que buscarle el truco. ¿Ok? Pero anyway, ya está la foto subida. Entonces, vas a ponerle el enlace. Vamos a editar la foto. A ver que esté bien. Ahí está el enlace. Tenemos el texto alternativo. Debe decir Organogol. Que es tu multinivel en el caso que sea, o Beachbody, o For Life, o Solavis, whatever. ¿Verdad? Que tú quieras tener. Le das a actualizar. Ahora, esa foto tiene enlazado en ella tu palabra clave, más el enlace para tu negocio, para que se afilien contigo, para que te compren, el que tú decidas enlazar ahí. ¿Ok? Tú vienes y le vas a decir texto. Te va a dar un código. Ese código tú lo quieres. Porque ese es el código que tú vas a poner en los widgets. Le vas a dar copiar. Y ahora vamos a volver otra vez a los widgets. Y vas a agarrar este widget que se llama texto. Y lo vas a poner, vamos a ponerlo debajo de las categorías. Y ahí, donde, debajo de título. No le vas a poner título porque eso es una foto de tu multinivel. Y como que no pega un título. Aquí te presento el café o te presento, no, no. No creo que necesite el título. Ahí vas a pegar el código que acabas de agarrar del otro lado. Sí, ese es. Y entonces le das guardar. Importante que lo salves. Cerrar. Y vamos a ver la página. Aquí tenemos. Las fotos de Organo Gold. Que es tu multinivel. Y la persona viene. Te ve aquí. Aquí está Mariemma Torres. Una tacita de café contigo. Los beneficios del café por la mañana. Te ayuda con la presión. Te calma el sistema nervioso. Todas las cositas buenas. Y aquí, todas las opciones que yo tengo para afiliarme a ti. Para ver los concursos que tiene tu negocio. Para ver fotos tuyas con gente grande de tu multinivel. Por ejemplo, si tú vas a mi blog principal. Ale, tírate sin miedo. De Guasanga. Dentro de lo que yo estoy promoviendo ahora mismo. Porque mi negocio principal es Guasanga. Y mi negocio secundario es mi multinivel. A ver, tú ves aquí que yo tengo anunciándolo. Anunciando mi viaje a Cancún, en el Mastermind. Tú puedes poner fotos. Puedes poner sígueme en las diferentes redes sociales. Te lo voy a enseñar cómo hacerlo ahora mismo. ¿Ok? Ya vimos cómo se pone esa foto. Ahora volvemos otra vez para atrás a los widgets. En los widgets, si lo quieres tener así bonito. Le puedes poner la caja de Facebook. La puedes poner ahí debajo de comentarios. Aquí le tienes que poner tu dirección de Facebook. Pero tu dirección debe de ir bien. Debe de ir así. Facebook.com Raya y tu nombre, el nombre de tu página. Si le pones otras cosas, yo creo que no lo va a coger bien. Vamos a tratar. Lo guardas. Bueno, le quitas este checkmark. Le dejas nada más que las dos primeras. No, le dejas nada más que la primera marcada. Ver las caras y ver cuánta cantidad de gente hay. Le das guardar. Cerrar. Y vamos a ver cómo quedó. Perfecto. ¿Vieron? Es así como se pone la dirección. Se pone Facebook.com Raya y tu nombre de usuario de Facebook, de tu fanpage. Te va a decir la cantidad de gente que le ha dado like. Le va a dar la opción a la persona de que le dé like a tu fanpage de tu blog. Y pues ven que si algún amigo de ellos es fan tuyo. ¿Ok? Así que, bueno. Volvemos a los widgets. Entonces, puedes... Yo quitaría comentarios recientes. Esto es a discreción mía personal. Tú no tienes que hacerlo. Pondría ahora mismo la nube de etiquetas. Esta es bien famosa porque se ven todos los tags que se usan. Ahora van a verlo. Le damos guardar. Y yo realmente creo que por ahora eso era lo más importante que aprendieran. Ya una vez está puesto ese texto ahí. ¿Verdad? Que pusimos el de... Organogol. Tú puedes poner muchos más. Tú puedes poner otro más acá. Y poner otra foto. Lo mismo. Hacer lo mismo. Como vas y buscas una foto en Google. Y si encuentras una foto que sea vertical. Esas son buenísimas porque son banners de los de lado. O también hay gente en el Dream Team que te pueden hacer banners. Que hacen banners bien buenos. Vamos a poner el Beachbody. Que tiene unos bien buenos. Yo los he visto. Y pues ahí es que tú vas a anunciar todo. Y como les expliqué, el contenido es bien importante de lo que escribes. Escribe acerca de los beneficios de tu multinivel en todo momento. Mira, aquí hay un banner. Vamos a ver si hay uno más larguito. Vamos a ponerle aquí banners. Ustedes tienen que jugar con Google. O sea, vas a ver que de repente pusiste algo aquí y no te salió. Pues buscas otra oración. Buscas en YouTube. Y de repente descubres cosas y me mandas un mensaje. Mira, descubrí esto. Y todos nos ayudamos. Mira, por ejemplo, esto es un banner. De los de para abajo. Mira, este es otro. Que estoy segura que tu multinivel tiene que tener este tipo de banner. Si es que no puedes mandar a hacer uno personalizado. Personalizado sería lo ideal. Pero pues, lo mismo. Salvar la imagen. Donde tú quieras ponerla. Y pues, ya tú sabes. Vuelves otra vez para atrás a los widgets. A las entradas que ya habías hecho. Esa página que tú usaste para preparar la primera foto de Organogol. Se queda como draft. Como borrador. ¿Ves? O sea, que esa página tú la puedes dejar así como borrador. Simplemente para jugar con la foto. Es lo que yo tengo una. Ahí yo la uso exclusivamente para sacar los códigos. ¿Ves? Porque ya esta foto no la necesita. La podemos borrar. Ahora añadimos una foto nueva. Y como esta página no está publicada. Pues no te... O sea, no importa. Es bueno para poder sacar los códigos. Entonces, vamos aquí al desktop. ¿De dónde ya la guardé? Aquí ya aparece el banner. Mirad aquí. Ok, me está dando otra vez el problema. Vamos a chequear. Editar imagen. Si la imagen sale bien, aparentemente ya se arregla. Sale bien. Le damos back. Ya ven que si le pasa eso, es la manera de arreglar la foto. Ok, vamos a otra vez a la página. Hmm. Ok, aquí volvemos a ponerle. Aquí le ponemos la palabra clave. Vamos a ponerle entonces acá el enlace de la foto. Estamos aquí simplemente enseñándote cómo enlazar una cosa con la otra. En este caso iría el website de tu afiliado tuyo. Le pones aquí, URL personalizada. Pones la dirección de la página que quieres que la persona llegue. Le da a insertar. No salió. Vamos a revisarla nuevamente. Vamos a ver. Si la foto está bien. No se quiere poner la foto. Vamos a ver. Si no ponemos otra. Vamos a cambiar la foto. Vamos a poner una mía. De mi computadora. Ok. Mucho más fácil para mí. Vamos a buscarle las mismas que están aquí. Aunque le quería poner un banner. Pero vamos a ponerle. Este. Regístrate gratis y fácil aquí. Le ponemos entonces. Que queremos un URL. Que vamos a suponer fuese tu embudo. ¿Verdad? Mira esto. Este es mi embudo. Le das copiar. Copiar. Y vas ahí. Y le pones. Esa página. Insertar. Buscas el código. Tenemos el código. Vamos a los widgets. Le añadimos otro texto. Lo pegamos. Lo guardamos. Lo cerramos. Y ahora lo verificamos. ¿Vieron? Regístrate hasta ahí. Yo saqué el otro texto. Pero se puede volver a poner el de Elgarogol. Tú puedes poner múltiples aquí. O sea. Mira. Vamos a. Pones otro texto acá. Y pones otro enlace igual. Le das guardar. Cerrar. Ve que son dos textos. Y baja la página. Y. Ahí. Se supone que tenga los dos. Vamos a ver. Damos la meta para acá. ¿Por qué no coge ese texto? Vamos a ver. Guardar. Quiero que vean. No me molesta que esté pasando esto en el tutorial. Porque quiero que vean que pasan cosas. Pasan cosas. Hay que darle para atrás y para adelante al programa. No se rochen. No se preocupen. A todos nos pasa. Ve. No me está saliendo el otro widget. Vamos a volver a tratar. Vamos a ver si es. Aquí le estoy poniendo la foto que no es. Que no debo. Vamos a ponerle otra cosa. Están viendo que yo vuelvo otra vez a Google. Busco otra foto. Substituyo la que tenía porque yo no quiero tener un montón de fotos. Estoy. Un tutorial. Pero. Ya tengo la foto. Vuelvo otra vez a los. A las entradas. A todas las entradas. Para buscar el borrador. Aquí está el borrador. Y vamos a mirar. Apareció ahora esta foto. Que bien. Que bueno. Vamos entonces a ponerle esa foto. Un enlace. Vamos a ponerle el ganador. Bueno. Yo sé que no pega una cosa con la otra. Pero esto es un ejemplo. Le das actualizar. Para añadir el enlace. Le das clic. Y le das aquí al cliccito. Ahí es que añades el enlace. Actualizar. Ya la foto está set. Y ahora grabas el texto. Copiar. Y ahora nos fuimos. A los widgets otra vez. Y ahora sigue así. Y ahora sigue así. Pero se fue lo otro. Oh God. No entiendo lo que está pasando aquí. Vamos a ver. Se supone que se pueda poner. Otro widget más. Que no haya ningún problema. No entiendo por qué no me está dejando. Vamos a ver si ahora me deja. Mira. Ahora sí me dejó. Ok. Ya sé lo que pasa. Esta área de aquí arriba. Ya está llena. Hay que seguir bajando. Yo parece que lo estaba tratando de meter. Donde no cabía. Ya de aquí para abajo. Tú puedes seguir poniendo todo lo que tú quieras. Vamos a ver. Una. Dos. Esa será otra forma de seguir creciendo los artículos. El blog va creciendo más y más según lo va escribiendo. Vamos a empezar por ahí. Ya saben cómo poner los primeros banners. Esto lo pueden mover de orden. Yo creo que tienen ahí una buena base para arrancar. Y pues nada. Este tutorial lo hice con mucho cariño para ayudarlos a todos. Para que vean que pueden mover su multinivel a través de su plataforma. Cambian esto aquí. Lo ponen personalizado de su multinivel como hizo Cari Lu. Si miras cómo lo tiene Cari Lu. Que la muchachita está. Patrocinó este mes que pasó. 20 personas en su multinivel. O sea. Y ha prospectado sobre 100 personas en un día. Con el embudo de venta que aprendió a hacer a través de Guazanga. ¿Ves? Ella tiene todos sus banners. Los vas a ver aquí. Ves que mientras va recibiendo el blog. Te va permitiendo poner más banners. Y va escribiendo sus artículos acerca de pues la nutrición. Y de. Y claro. Siempre mete el Shakeology. Que es lo que todo el mundo tiene que comprar. Para. Para. Para ella mover su multinivel. Eh. Son estrategias. Estrategias que vas a aprender. Dentro de. Del equipo de. Tírate sin miedo. Eh. De Dream Team. De la plataforma de Guazanga. Eh. Así que. Pues espero que les haya ayudado este tutorial. Eh. Eh. Esa es. Yo creo que la base de empezar a mover tu multinivel. Eh. Seguimos en. Después. Hablando en otro tutorial. Bueno. Bye bye. 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 Bye bye.